abriendo el juego abriendo el juego y entonces de vuelta con más esto es 93.7 recordar que tienes que usar en la mejor forma de poder mantener tu garganta de buena manera atención es robin arte usan jimé para esa garganta no te afecte mantenga la frescura y también le da alivio minaya el otro día vino con la garganta ha vuelto una etcétera y buscó ánjime tanto en tabletas como en spray consulte siempre a su médico gracias a los que están opinando por youtube están en vivo mucha gente opinando y unior alcides mota orlando villamán sedano guerrero fidel núñez cacalo mira lo que pone cacalo que el día de ayer la alineación de tampa eran todos los sí señor señor ayer el equipo tenía un line up jainer díaz yandy díaz perdón estaba de primer bate cubano manuel margot dominicano a los arena cubano estaba harold ramírez de colombia isaac paredes estaba como quinto bate mexicano sexto bate francisco mejía dominicano cristian betancur séptimo bate panameño como ha caído cristian betancur en tampa sí señor estaba yu chan que es de taiwán y josé siri dominicano no eran todos extranjeros extranjeros habían ocho latinos y un asiático y un asiático efectivamente el 9 de los chan de de por aquí de aquí de bonao no en bonao que había muchos chinos de los chinos de bonao y ha habido que ahora les taiwanes tú dijiste si taiwanes chan y aquí chan y aquí hay muchos chinos en todos los lados pero no haber bonao que tanto oye para que los chinos no se hacen sentir tú nunca vas a ver de que déjame pedir un uber y cuando tú miras el uber es chino no pero mira muy destacable no 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 se da no que ellos hacen su tipo de trabajo muy su vida en su web en su en su círculo hay un apellido famoso los chinos aquí también por ejemplo los metros perdieron ayer y los bravos ganaron y de esta manera hoy están empate en el primer lugar de la división este ese equipo los bravos estaba a 10 partidos y medio en julio 10 partidos y medio de los metros hoy están empate tú sabes que es diferente al bote diferente al caso de los yankees tratando de comparar los dos equipos de nueva york los mets no es que han jugado tan mal en esta segunda mitad de la temporada pero es que atlanta ha estado demasiado impresionante lo que han hecho es una locura tampa está a cuatro y medio de los yankees de nueva york es lo que pasa que los yankees los pobres último le dio un gran juego ayer a toronto si ya lo dijimos se pone a tres y medio de ese tercer lugar clasificatorio que tiene como comodín el equipo de los azulejos tampa y searles están con ventajas de partido y medio sobre el equipo canadiense pero por último está ahí al acecho la liga nacional también hay un reperperito vamos a hablar de él hola hola buenos días ayer con la victoria de los padres y de la derrota de mil walkie tienen ahora ventaja de tres partidos el equipo de los padres de san diego conjunto seguido por muchos dominicanos hola y mi amigo minaya hola hola profe comentario sin censura sin papujo una cosa tres cosas realmente una dos tres el drac el drac el de la lidon miércoles catorce la semana que vien la semana que viene ok colgación al al tropical afil y el coliseo de ocla venga marf les dijo hace unos dos años que había un estudio de mudar el equipo para sanjosé ah No sé si quedan en acuerdo con la alcaldía de San José. San José es un estado que está cerca de San Francisco. Ahí cerca de Golete, donde va a Golete. Entonces, eso por la baja apoyo fanático. Es lástima, está lástima que están ahí hablando, están cerquita ahí. Y eso es turismo. Muchos trajeros van ahí, pero quizás no van al parque de pelota. O sea, muchos turistas van, pero no le dan vida. Y el mismo Oakland, que tiene como 16.000 años el play vacío. Cuando Oakland ven, como dicen, le quitan los cientos de los cientos. Cuando ellos entran a play yo, pero lamentablemente su huérfano es fanático. Ande Billy Bean leyeron el 20 del año. Porque hacían un equipo con una baja nómina y lo llevaban a la pelea. No, no, eso no sucede ahora mismo. Por eso sucedió hace dos años atrás. Que Oakland se metió en perreo y los fanáticos en Nananina. Oh, my God. De dar apoyo. Entonces, también... Gracias, comunicadores. Oye, que... Esta persiquisa quedó más fre de mudarla también. All right. Gracias, bacanería. No, perdón. Comunicadores. Mira. A mí me preocupa, me preocupa algo de Juan Soto. Ay, papá. Dame 30 segundos, Julio. Es una llamada, llámelo. Pero permítame expresar, por favor. Juan Soto. Oigan esto. Desde el 29 de agosto. Dos hits en apenas 26 turnos. O sea, apenas dos hits en 26 turnos. Oh, my God. Dos hits en apenas 26 turnos. Sin honrones. Y el hombre se ha ponchado en tres ocasiones. O sea, a mí me está preocupando realmente. No se preocupa tanto por el otro. Bueno, pero tengo que decirlo, porque como así también ataca una cosa, Juan Soto no ha sido la diferencia. ¿Por qué usted también está atacando? Pero tengo que decirlo. Así como tú ataca una cosa, ataca otra. Ataca otra. Tengo que decirlo. Ok. Entonces, dígame. ¿Qué le decimos? ¿Qué te digas? No, no, no. Dígame, porque Juan Soto no ha sido la diferencia. Yo soy Juan Soto. No, pero usted desde que dijo una vez, el equipo del pueblo, el nuevo equipo del pueblo. ¡Ay, verdad! Fue el hombre. Mira, ¿dónde está el equipo del pueblo? ¿Y qué pasó con el equipo del pueblo? Se hunde el barco, mi querido capitán. En tercer lugar, el como de... Mira, ya porque está ridículo. Pero no ha sido la diferencia. Por cierto, los bravos están en primer lugar hoy. Tienen el tiebreak a su favor contra el conjunto de los metros. Hoy el colega Romeo González escribe algo con relación a Soto. Dice, los padres de San Diego siguen esperando la llegada de Soto. Soto ha participado en el equipo de San Diego en 27 partidos. Se quedó varado en Guacho. Solo ha conectado tres cuadrangulares y ha empujado seis carreras. Batea 2.46. Es verdad que Soto ha estado por debajo desde su llegada a San Diego. No ha sido la diferencia. Entonces, dígame. Ustedes que comenzó a decir el equipo del pueblo. El nuevo equipo del pueblo. Que la gente esté incitando que se monte en el barco. Y el barco se va a la deriva, como dice Guillermo Dávila. Barco a la deriva. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía. ¡Ogaz Minaya! Muy duro. Ya, ya. ¿Y qué lo que tomamos a Soto? ¿Ya te encantamos? No, pero que usted dice que no, el equipo del pueblo. Ya, ya, ya. Que de que este hombre comenzó con eso. Ahí mismo ya comenzó a hundirse. Le dictaron una sentencia. Estoy de acuerdo contigo. Sí, le dictaron una sentencia. Ay, hombre. Baboso. Hacemos la pausa. Oye, me han mandado aquí unos datos. ¿Qué? Oye esto, oye esto. Fanáticos MLB. El tamaño total de la muestra durante la fase cuantitativa. El 75% de los encuestados se identificaron como fanáticos de grandes ligas. El 25% no. Oye, dice, ¿cómo la MLB es consumida? 41% de la programación de televisión paga. Esto es una encuestadora contratada por Major League Bessler en la República Dominicana. Igual pasa en los principales mercados de los Estados Unidos. Nueva York. MLB. Un 70% con respecto al baloncesto de la NBA. Según campaña 2019 contra la temporada 2018-2019 de la Liga de Baloncesto. En Los Ángeles, MLB lo supera. En Chicago, MLB lo supera. En Filadelfia, en Dallas, en Washington, en Houston. Aparece el artículo, te lo mando. Román. Román. Que ese que nosotros no se mueva. Román. Román.